... ...metropolitana de Lima. Nos acompaña en este acto el doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde metropolitano de Lima. El ingeniero Amarildo Fernández Estela, jefe de la Autoridad Nacional de Agua, para suscribir un convenio marco de cooperación para promover la gestión integrada de recursos hídricos en la capital. Participa en la ceremonia el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y también el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Amarildo Fernández. Escuchemos. A continuación, vamos a escuchar las palabras del ingeniero Amarildo Fernández Estela, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde metropolitano de Lima, funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua. Buenos días. Para mí, en calidad de jefe de la Autoridad Nacional del Agua, es un honor estar aquí en este trascendente día en la cual se va a suscribir el convenio marco de cooperación interinstitucional con su persona en su calidad de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de poder articular, de hermandar y de poder contribuir a este desarrollo de nuestras fuentes naturales de agua. Señor alcalde, tenga en mi responsabilidad como jefe de la ANA el máximo apoyo mutuo de nuestros funcionarios y en mi calidad de jefe de poder unir lazos y desarrollar una gestión integrada y sostenible en beneficio de nuestra población y de nuestra fuente de agua que tanto nos necesita como funcionarios poder contribuir con un granito de arena para preservarla y cuidarla durante nuestra época de vida que nos toca desarrollar en esta tierra. Muchas gracias, alcalde. Ahora hay que recordar, vecinos, que este... Han sido las palabras del ingeniero Amarindo Fernández Estela, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. ...proyectos orientados a la conservación y recuperación de los ríos en el ámbito de Lima Metropolitana. A continuación, palabras del alcalde de Lima. Buenos días, estimado ingeniero Amarindo Fernández Estela, jefe de el ANA, estimados funcionarios, señor gerente general del programa del gobierno regional de Lima, amigos todos. Es un día especial, es un día trascendente, como bien ha mencionado y señalado el jefe del ANA, porque estamos nosotros hoy firmando un convenio interinstitucional con el ánimo de fortalecer capacidades y de poder hacer que las labores del Estado peruano, que están repartidas en distintas instituciones, se fortalezcan. Y siempre pensando en que esto se debe hacer para servir a los ciudadanos, darles un mejor servicio que ponga al Estado por delante para poderlos servir, para poderles dar lo mejor. Muchas veces el Estado se demora, muchas veces el Estado tiene algunos, digamos, algunas fracciones que hace que no sea muy rápido. Pero cuando las instituciones se unen y trabajan en conjunto, los resultados son más eficientes, más rápidos y de mejor llegada para los ciudadanos. Y el agua en el Perú es justamente algo que se requiere por todos lados. Tenemos, por lo menos aquí en la capital, 21 horas de promedio de agua, es lo que se nos dice al día. Y cuando uno ve que son 21 horas de promedio, uno siente que de pronto hay una buena dotación. Sin embargo, hay muchos espacios de nuestra capital que no tienen ni una hora, ni un minuto siquiera de dotación de agua. Con lo cual, una vez más, se aprecia de que este es un bien escaso y un bien necesario y que tiene que ser bien trabajado. Y que duda cabe, las cuencas de nuestros tres ríos, Chillon, Rima, Quilurín, son cuencas de importancia que tienen que ser trabajadas, que tienen que ser preservadas, que tienen que ser conservadas de manera limpia, ordenada y que los ríos pues sirvan también para podernos dotar de ese líquido que es tan necesario. es por eso que nosotros como una suerte de precedente a esta firma del convenio, el día siete de octubre hemos publicado en el diario oficial El Peruano un decreto de alcaldía que ha instituido la segunda semana de octubre como la semana de las cuencas del Chillon, del Rimac y del Urín, el famoso Chirilú y la idea es poder tener una conciencia clara de que estas cuencas tienen que ser preservadas y que todo lo que tiene que hacer con el agua tiene que tener una prioridad fundamental en la capital y obviamente dentro del país pero lo que nos corresponde a nosotros es lo que tiene que ver con la capital. Ingeniero nos sentimos entonces muy honrados no solo por su presencia sino por la firma del convenio que vamos a tener hoy que tenemos que comprometernos como instituciones a que no solamente quede como una firma sino que eso se transforme en actos concretos en beneficio de la gente en beneficio de los ciudadanos. Yo estoy seguro que eso va a ser así conociendo la trayectoria del ANA estoy seguro que va a ser así y de nuestra parte aprovechamos el momento la oportunidad para expresar ese compromiso firmemente y para que las cosas se puedan dar reitero en beneficio de los ciudadanos de las personas que más necesitan también que estemos a su servicio valga la expresión. Muchas gracias. alcalde metropolitano de Lima se va a proceder a continuación a la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la autoridad nacional del agua y la municipalidad metropolitana de Lima representado debidamente por el ingeniero Amarildo Fernández Estela jefe de la autoridad nacional del agua y el doctor Jorge Muñoz Vélez alcalde metropolitano de Lima Están entonces procediendo a la firma de este convenio y la aprobación justamente tiene como objetivo promover la cultura del agua y fomentar la sostenibilidad de este recurso hídrico ahora hay que recordar que nos encontramos en la semana justamente de los ríos Chillón Rimac y Lurín del 5 al 10 de octubre se ejecutan diversas acciones para conmemorar la semana de los ríos entre ellos se ha realizado pues la limpieza simbólica de distintos ríos de diversos distritos de Lima Sur Norte Este y Centro en la que se recolectaron cerca de 8 toneladas de residuos sólidos y justamente este compromiso que se está ejecutando en estos momentos tiene como objetivo promover la cultura del agua y fomentar la sostenibilidad de este recurso hídrico nacional del agua y la municipalidad metropolitana de Lima voy a pedir a sus respectivas autoridades que por favor muestren este convenio que se acaba de suscribir aquí en el salón de los espejos de la municipalidad metropolitana de Lima se acaba de firmar entonces este convenio marco entre la municipalidad de Lima y la autoridad nacional del agua ahí está entonces están mostrando ahí el jefe de la autoridad nacional del agua y el alcalde de Lima Jorge Muñoz este importante convenio interinstitucional para establecer de manera conjunta pues mecanismos y acciones que promuevan la gestión integrada de recursos de esta manera concluye la ceremonia de firma de convenio marco de cooperación interinstitucional entre la autoridad nacional del agua y la municipalidad metropolitana de Lima muy buenos días gracias a todos esta ha sido entonces la firma de convenio de cooperación para promover la gestión integrada de recursos hídricos en la capital vamos a ver si nos podemos acercar un poco para conversar justamente con el alcalde de Lima y que nos dé los detalles justamente de este convenio importante en cuanto pues a las acciones para los recursos hídricos ahí están entonces realizando las últimas fotografías mostrando justamente lo que estábamos indicando hace instantes que nos encontramos en la semana de los ríos que va desde el 5 al 10 de octubre las acciones que se han llevado para conmemorar esta semana de los ríos pues están en la limpieza simbólica que se ha realizado y ahora pues se continúan las acciones con la firma de este convenio marco entre ambas instituciones ahí están realizando pues justamente la foto oficial y se ha firmado este importante convenio entre ambas instituciones que va a permitir pues promover distintas acciones para cuidar nuestros ríos para ejecutar las acciones y también realizar proyectos y actividades orientados a la conservación y recuperación de los ríos en el ámbito de lima metropolitana ahí están entonces conversando con el alcalde de lima está el jefe de la autoridad nacional del agua justamente luego de la firma de este convenio hace unos minutos acabamos de sortecido después de la firma de este convenio es una cooperación interinstitucional entre la municipalidad de lima y la autoridad nacional del agua para promover estas acciones en cuanto al uso de los recursos hídricos vamos a ver unos minutos si podemos conversar con el alcalde de lima acerca de la importancia que tiene este convenio interinstitucional con la autoridad nacional del agua las acciones que se están realizando justamente en el marco de la semana de los ríos que va del 5 al 10 de octubre y se han realizado acciones también para cuidar nuestros ríos ahora la aprobación del decreto tiene como objetivo también promover la cultura del agua y fomentar la sostenibilidad de este recurso hídrico hace instantes se ha realizado la firma de convenio en el salón de los espejos lugar en el cual nos encontramos en estos momentos y pues esto se hace en el marco de la semana de los ríos chillón rimac y lurín y vamos a ver si podemos conversar con el alcalde que ya se está despidiendo de las distintas autoridades es correcto eso justamente lo conversamos con el ingeniero haber firmado un documento como el que está acá atrás que lo voy a recoger para que ustedes lo puedan ver también que es este que hemos firmado en estos momentos ustedes lo han visto con el ingeniero Fernández nos permite más allá del papel pasar a temas concretos de acción y una de las cosas que yo siempre he resaltado es que cuando se hacen alianzas las instituciones se fortalecen y eso al final termina siendo algo que va y debe beneficiar a los ciudadanos ese es el compromiso que hemos asumido y además dentro de esto que es un compromiso asumido por el cuidado del agua también queremos que en octubre de cada año se pueda recordar la importancia que tienen nuestros ríos Lima está atravesado por tres ríos Chillón Rimac y Lurín y la verdad que cuando vemos cómo es la calidad del agua que pasa por ahí qué pasa en la zona de las digamos de los costados en el cauce encontramos que hay muchas cosas por trabajar todavía y muchas necesidades que atender entonces es parte de lo que estamos asumiendo con este compromiso con este convenio interinstitucional y esto se realiza justamente en la semana de los ríos que ha mencionado porque se han ejecutado diversas acciones como la limpieza de los mismos también sí eso es parte de lo que tenemos que hacer además tenemos que prepararnos sabemos que tenemos estaciones temas estacionales cada año hay una mayor cantidad de agua que llega producto de las lluvias en la sierra y tenemos que tener los cauces también libres limpios porque si no después vamos a tener algunos otros problemas que ya hemos vivido como ciudad y como país entonces la idea es estar anticipándonos a una cosa de esa naturaleza entre otras cosas ¿no es cierto? que tenemos que trabajar y conversamos con el ingeniero Fernández sobre la necesidad de trabajar mucho este tema porque hay carencia de agua también en nuestra capital nuestra costa toda la costa del país es una costa aria estamos en medio de un desierto probablemente acá están los ingenieros que tienen mejores datos que yo pero probablemente el desierto más largo que hay en Sudamérica en estos momentos en zonas costeras ¿no? entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido y trabajar correctamente para darle a los ciudadanos lo que corresponde muchas gracias que tengan muy buen día entonces las acciones que buscan cuidar los ríos en el marco de este convenio vamos pues a volver con otra transmisión en vivo para las redes de la Municipalidad de Lima gracias por acompañarnos en esta transmisión ha sido la firma de convenio entre la Municipalidad de Lima y la Autoridad Nacional del Agua muy buenos días gracias Gracias.